Gloria a Dios y a Dios, les invitamos a que nos acompañen a cantar el número 171 y viste adelante para honra la victoria de Cristo Dios. Gloria a Dios y a Dios. Gloria 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 a Dios. ¡Gracias! 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 Alabado este es nombre de nuestro Dios esperemos hermanas que de verdad seamos mujeres de impacto quiero entonarme una alabanza más y esta alabanza dice usa mi vida es una alabanza hermano muy fuerte hermano porque para que Dios te use debes de ser valiente y esforzado para que Dios te use debes de dejar atrás tus temores tus miedos todo aquello hermano que quizás te estorba, pero pidamos al Señor que Él de verdad use nuestra vida, que no solo sean unas palabras repetitivas sino que sea una realidad en nuestra vida vamos a entonar esta hermosa palabra cruza mi vida Señor cruza mi vida yo quiero servirte por todas las fuerzas de mi corazón cruza mi vida Señor cruza mi vida cruza mi vida cruza mi vida yo quiero y nuevamente con todo el cariño cruza mi vida cruza mi vida cruza mi vida Señor, yo quiero sentirme, con todas las puertas, con todas las puertas, mi corazón. Señor, yo quiero sentirme, con todas las puertas, mi corazón. Con todas las puertas, con todas las puertas, mi corazón. 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 Yo quiero sentirme, con todas las puertas, con todas las puertas, mi corazón. 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 sabiduría ese es el mensaje del Señor para todos nosotros